este se va el dueño de la pelota de reyes me entiendes y ap caballero frente cuando te volviste tan bajo desde que desde que tengo un mojón de mierda que debe ser heraldo porque no compremos este sí creo que calabaza calabaza rey es lo bueno que debo 16 dos parís los tipos las huevas dos parís y por las huevas menos pero así voy a aprender ya saben que voy a aprender la noche reyes en como aprender a la noche a la noche siempre prendo ya saben reyes siempre prende este alrededor de las ocho noche acá y posteriormente prendo a las ocho de la noche acá y luego nos vamos a twitch las nueve ahora si regresar si me retiro muchas veces por ver el string y nos vemos ya saben nos vemos más cercito adiós adiós gente chau